Bueno, a ver, dale a él Amigo, dame la... grábame a mí No, 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 no Grábame a... ¿Cuál hora se apaso podrido? ¿Está podrido? Sí Estamos, eh, mira, estoy totalmente... Recién me despierto No, mentira ¿Por qué voy a mentir? Me despertaste como... ¿Cuánto? Tres horas más o menos Me acabo de bañar porque hoy es el cumpleaños De el hombre morado Y nada, estoy moviendo la cámara Como todo tarzán Y nada, vamos a proceder a ir Al cumpleaños Garbanzos Todo era zapallo podrido Dale, reventala, reventala Reventala, reventala Que rico, cool No Dale like Dale like No se bebe Hola, que pocho Y lo va a mi rancho No, no, no A mi hace un frío de la concha de la lora Hace mucho frío y yo estoy vestido todo de negro Porque es el cumpleaños Y no vino nadie Este celular ha caído No tengo mojado Escuchen Y bueno, como se puede seguir Vamos a ver Agarrame el pedazo Uy, está re duro Como vos Estás re duro Dejaste la canilla abierta Acucin Dejaste la canilla abierta Dejaste No, no, no Dejaste la canilla abierta Acucin Uy, me duele la cabeza Nariz Ahí quedó en la cabeza What the fuck? Re chedea, amigo Me desplomo Para que sos re puto No, no, no No lo intentes Porque te puedes Suicidar No sé No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!